Iván Ivanovich is in the house. ¿Cómo estás, querido? Excelente. Muchas gracias. Me encanta que estés aquí. Un placer como siempre. ¡Amo verte! Es un honor. Muchas gracias. Iván Ivanovich, ustedes necesitan que sea su amigo también. Sí. ¿Por qué, Iván? Su especialidad es la seguridad. O sea, Iván no solamente es el presidente del Board del World Wide Security Options, que es una empresa global de seguridad integral. Es, ahí les va la lista. Consultor técnico e instructor de la Fuerza de Protección del Cuerpo de Infantería de la Marina de España en protección de ejecutivos y dignatarios. Escribió un libro que se llama Protección Ejecutiva del Siglo XXI, La Nueva Doctrina. Todo el día está dedicado a cuidar a la gente más importante de México y el mundo. Y sabe de seguridad. Miren, que ya quisiéramos saber todos. Entonces, el encargo para Iván fue, ¿qué hacemos para que no nos agarren desprevenidos en el coche? Que no nos asalten en el coche. O sea, no puedo creer que solamente en la Ciudad de México se robaron 61,222 coches en el 2023. O sea, 168 coches diario. Se abren diario 420 carpetas de investigación. Esto es pan de todos los días. ¿Cómo estás? Muy bien, es más, un gran privilegio estar aquí con usted. Oye, el robo o asalto en la calle es el segundo delito más cometido en México, con una incidencia de 5,689 casos por cada 100,000 habitantes. Y los asaltos generan alrededor de 7,000 millones de pesos al año. Realmente, la parte de seguridad en y alrededor de los vehículos tiene que ser la parte más importante de nuestro plan de seguridad personal y familiar. Decimos de qué hacer para que no te asalten o cómo lo hacemos con temas de seguridad. Bueno, seguridad en sí no existe. Únicamente podemos hablar de gestionar riesgos porque desde que cayó el avión terrorista a la Pentágono, ya vemos de que ni Pentágono es seguro. Así que incluso cuando vemos aquí temas de protección civil, antes decía zona segura, ahorita dice zona de menos riesgo. Ahora sí que vamos a ver qué hacer para aminorar los riesgos dentro de todo lo que tiene que ver con los vehículos. El coche es uno de los lugares en donde más expuesto estás en temas de seguridad. Vamos a dar muchos tips a nuestro Radio Escuchas, pero bueno, sabemos de que tips no siempre se pueden aplicar para todos, pero sí les vamos a dar dos importantes principios. Primer punto, el movimiento es vida en tema de protección especialmente dentro de los vehículos. ¿Qué quiere decir esto? Mientras yo mantengo mi vehículo en movimiento, obviamente pues no tiene que ser muy rápido, no es rápido y furioso simplemente estar a velocidades normales, permitidas por la ley, mis riesgos son menores. Y una de las cosas más peligrosas que podemos hacer es permanecer en el vehículo estacionado. Ahí es donde ocurre el mayor número de asaltos, de robos de vehículos, de personas y bueno, de lo que hemos platicado, Arrebe tiene un gran ejemplo para comentar que podría enseñar muchas cosas a nuestro Radio Escuchas. Claro. Estaba yo estacionada, vi a dos personas que pasaron, dije qué raros estos dos, volvieron a pasar, cuando pasan por segunda vez yo digo, qué raro que están pasando, seguro me van a asaltar. Dicho y hecho, a la tercera, con pistola en mano, órale y vámonos. Te asaltaron. Justamente aquí tenemos hasta tres cosas por aprender, en este, en este lamentable ejemplo que nos das. Primer punto es, bueno, permanecer en vehículo estacionado. vehículos nos sirven para trasladarnos de un lugar a un lugar B. En este momento llegamos, observamos el área y salimos de manera, de inmediato incluso a los choferes profesionales, lo que tienen que hacer por procedimiento, siempre cuando sea posible, estacionan vehículos, se bajan del vehículo, no ven Netflix, ni mucho menos, ni el teléfono, salen y observan alrededor de su vehículo. Así que ese es el primer punto donde se disparan los riesgos. Segundo, hemos hablado mucho sobre el tema de ciclo del delito, porque primero te observan. O sea, ellos vieron, te vieron, está estacionada. Entonces ya la vigilancia, verdad, hostil que hemos comentado, te ven una vez, te ven otra vez, ya te ubicaron y entonces ya proceden a saltar. O sea, la primera vez que pasaron, ¿qué estaban pensando? Checando qué es lo que tiene el vehículo, cómo se comporta, qué es lo que hace. Estaban entre ellos probablemente, porque generalmente son dos. O sea, ese es uno de los puntos sobre el cual hay que tener mucho cuidado, aunque te termina saltando uno, si ves a uno, siempre tienes que saber de que de menos hay uno más. Así que por eso no hay que ponerse muy bravo en estos casos. Y el segundo punto, y muy importante, tema de la intuición, que hemos insistido mucho en ella. Gavin DeBaker hizo un gran libro sobre la intuición, The Gift of Fear, el don de miedo, que nos dice todos los fundamentos científicos de la intuición. Ella tuvo esta intuición. No siguió su intuición. Y cuando platico con varias personas, con mucha frecuencia escucho esto, dice, es que veo a esta persona y me va a saltar, me va a saltar, y sí me saltan. Entonces, eso es uno de los, es una de las primeras recomendaciones que podemos, que podemos tener en cuanto a la seguridad del vehículo. No permanecer en vehículo estacionado, detectar los movimientos alrededor, y la parte más importante es confiar en nuestros instintos, confiar en lo que nuestros instintos nos dictan. Segundo punto, muy importante, ¿dónde entro al vehículo y dónde salgo de él? En mi casa, tengo un lugar donde sé, o sea, puedo, tengo cochera, entro en la cochera, tengo que saber en el momento que se abre el garage, quién está afuera, puedo checarlo con las cámaras, tengo cámaras en mi casa, puedo verlo por la ventana, pero es sumamente importante de que en este momento, en lo que estamos agarrando la velocidad, en lo que pasamos, lo que llamamos la velocidad de alcance, cuando alguien nos puede alcanzar para asaltarnos, tener la claridad de que esto es un espacio abierto y con menor riesgo. ¿Dónde abordo el vehículo? Y cuando estoy llegando, ¿dónde salgo del vehículo? También es un punto donde ocurre el mayor número de asaltos en el momento de subir y de bajar del vehículo, por eso eso es muy importante. Siempre lo mejor es estacionarse en los lugares que son, en los lugares que son de menor riesgo, en los estacionamientos públicos, plazas comerciales, etcétera. Obviamente siempre tener cuidado y medir qué tanto tengo que caminar después, si no me expongo o sí, pero siempre es de mayor riesgo un momento de subir y de bajar del vehículo, que es una cosa que tenemos que tener mucho cuidado. A eso le llama Iván, algo de lo que hemos explicado mucho en el programa son las costuras, que es el tiempo de exposición que tú tienes, entre que te bajas del coche y entras al lugar a donde vas, o desde que sales del lugar en donde estás a que te subes al coche. Y esas costuras, como nos enseñaste, ¿no? A ver, los asaltantes no son David Copperfield, no aparecen de la nada, ahí estaban, pero como veníamos en el celular, como veníamos buscando las llaves en la bolsa, como veníamos hablando por teléfono, no te fijaste qué está pasando a tu alrededor. Exactamente, eso es lo que me hemos comentado, dentro de la escala de colores, de la conciencia situacional, estás en blanco, no pones la atención, y eso permite de que aparece, de que los asaltantes nada más ahí están de la nada, y de que tienen poderes mágicos, no es así. Entonces, ¿dónde entro en el vehículo? ¿dónde salgo en él? ¿me han seguido? ¿no me han seguido? Y tener un control completo de los alrededores. Tú me enseñaste una cosa, si ustedes tienen garage, no cometan el error, de entrar a su garage, con la ventana abajo, bajarse del coche, antes de que las puertas del garage, estén cerradas. Uno entra a su garage, con las ventanas arriba, con la puerta en lock, y tú no abres la puerta, ni bajas las ventanas, hasta que las puertas de tu garage, estén cerradas. Esa es una de las claves, que generalmente uno pasa por alto, no se fija, qué es lo que está en los alrededores, si me están esperando en lugar, no me están esperando, también tengo que ver si en el momento que me estoy acercando a mi garage, puedo estar de alguna manera peinando visualmente la zona para detectar, porque también yo tengo que saber qué es lo normal alrededor de mi casa, alrededor de mi lugar de trabajo. Si veo las personas que permanecen ahí por un tiempo prolongado, básicamente, si son más de uno, si son hombres, entre 18, 45 años, son las cosas que llaman la atención, así que en este momento puedo optar por no entrar, tratar de dar una vuelta si me es posible y a lo mejor continuar si considero, como pasó en caso de Rebeca, de que tengo esta intuición de que algo puede suceder. También durante los traslados, reiteramos, el movimiento es vida. Cuando estoy estudiando mi ruta, siempre tengo que tomar en cuenta topes, baches, semáforos y todo alto obligado. ¿Por qué? Porque estos son los puntos en los cuales yo tengo que reducir la velocidad. Cuando reducimos el movimiento, crece el riesgo. Eso pasa tanto para los asaltos en la calle como en los atentados de gran impacto, como pasó en el caso de Omar García Harford, que es frente a un tope, ahí te esperan, etcétera, donde tienes que reducir la velocidad. Así que nosotros, en nuestra ruta, lo tenemos que saber y tenemos que estar conscientes, tenemos que estar en amarillo dentro de la escala de Cooper que habíamos comentado, ¿verdad? De conciencia situacional, alerta. Cada vez que disminuyo la velocidad, ¿qué es lo que está pasando en los alrededores? Y ponerme muy atento si estoy en un semáforo, siempre tengo que dar suficientemente espacio para ver las llantas del vehículo que está delante. ¿Por qué? Porque eso me da un espacio para moverme, movimiento es vida, para moverme en el caso de que algo va a suceder. Primero, pues no puedo estar, como decimos, en blanco, no puedo estar texteando, no puedo estar distraído, ya tengo que estar consciente de que el momento en que me estoy deteniendo crecen los riesgos. Así que estoy atento, también hay una ley que es la ley de asalto, la ley de sorpresa. ¿Qué es lo que está buscando el delincuente? Él está buscando sorprenderme, aparecer de la nada. Entonces, mientras yo observo el entorno, mientras yo lo veo de lejos, en mi, digamos, su factor sorpresa, pues ya se reduce y también mis riesgos a su vez también se reducen. No quiero decir de que es imposible que lo hagan, pero los riesgos disminúen porque van a buscar a otra persona, es lo más probable. Ahora, si yo tengo un espacio con el vehículo que está delante que me permite ver las llantas del vehículo que está delante de mí, me permite que, si es necesario, poder hacer cualquier tipo de movimiento. Este movimiento, pues también me va, me va a dar esta ventaja, siempre y cuando yo puedo, a lo mejor, detectar de lejos esta persona, no me parece, a lo mejor voy a empezar a mover vehículos, llamar la atención, a lo mejor tocar el claxon o lo que sea, obviamente, aclarando para nuestras escuchas, no si estás ya encañonado. O sea, estas acciones se toman cuando estamos en esta fase, digamos, este naranja de la conciencia situacional de la cual hemos hablado. Cuando ya vemos de que ya va a suceder algo pero todavía no está sucediendo, entonces yo estoy sospechando, alguien se me está acercando, no me parece esto y a lo mejor arranco este metro que tengo adelante o atrás, trato de maniobrar que con esto también le rompo probablemente el plan de él y tengo menores riesgos. Así que estas dos son importantes tenerlos mucho en cuenta. La ley de sorpresa y la ley de movimiento. Muchos también recomiendan de que hay que moverse siempre a los carriles más a la izquierda que generalmente te permiten tener una mayor movilidad. Eso no necesariamente siempre es exacto porque por eso siempre tenemos nosotros que estudiar nuestras rutas con anticipación y saber básicamente en qué parte de la ruta yo me puedo ubicar para siempre permitirme tener este movimiento. Así que estas partes son sumamente importantes. O sea, el peor lugar en el que podrías estar es en el carril del medio o en el carril de la izquierda donde tienes un muro que no hay para dónde jalar. Exactamente. Entonces estarías en el carril de la derecha para salirte a la lateral o para brincarte la banqueta o lo necesario en caso de que te quieran asaltar. por eso es importante entender eso como un principio. O sea, al principio del movimiento de la velocidad se le ponemos oye, ¿sabes qué? Siempre es llévate la izquierda. No siempre es posible. Obviamente siempre estamos tratando de evitar circular de noche. Bueno, sabemos de que no se puede evitar pero si lo estamos haciendo sí hay que buscar cuáles son dentro de nuestras rutas los puntos donde nos podemos mover con mayor velocidad donde hay menos topes, baches, semáforos y altos obligados y desconfiar de los apps de ruta. Les voy a resumir lo que nos ha dicho Iván 70 veces cada vez que ven al programa. Dejen de estar usando el Waze para ir a lugares que ustedes no conocen. Sí. Porque el Waze te manda en callejuelas. Te manda en callejuelas. Callejuelas. Ya me tocó a mí dos veces. Un horror. Eso es una cosa que realmente eso eleva riesgos de manera significativa muchas veces. Incluso los choferes profesionales que pues ya sabemos con los que nosotros trabajamos que antes conocían la ciudad de una manera perfecta ya ahorita con el Waze ya se les olvidó y ya nada más terminan siguiendo el Waze y terminan metiéndonos en problemas. Así que eso es sumamente importante para todos. Conocer la ruta, estudiar esta ruta. Si nos ayuda el Waze para ver dónde hay tráfico, si nos ayuda para ver dónde hay accidentes, si nos ayuda para ver dónde hay semáforos, dónde va más lento, eso nos puede ayudar el Waze para analizar la ruta desde antes. Pero te comento que en algunos países me tocó, en Centroamérica incluso, tú si le pones la dirección de una empresa en particular, de una maquiladora, si sigues Waze o Google Maps ahí, en lugar de mandarte a la maquiladora, te manda en el centro del pueblo donde están los Maras y de ahí no sales. No manches. Sí, sí, sí. Entonces se ha dado varias veces de las personas que trabajan ahí, platiqué con el jefe de seguridad que tuvo que estar pagando para sacar a las personas que iban de visita a la empresa y terminaban en el pueblo de los Maras. No es cierto. Los choferes y los guardias de seguridad que tú entrenas tienen estrictamente prohibido usar Waze. Se utiliza Waze para poder hablar previo, pero no en el momento de traslado. O sea, nosotros tenemos que tener nuestras rutas principales, rutas alternas. Parte muy importante para todos nosotros son puntos de apoyo, puntos de seguridad, puntos de menores riesgos. Estaciones de policía, de bomberos, centros comerciales, todos los lugares en los cuales nosotros podemos pedir auxilio en el momento que nos sigan. Si nosotros detectamos un seguimiento, es importante también poder ver si este vehículo realmente nos persigue con el fin de asaltarnos, que eso es importante también señalar. Ante prácticamente cada una de las historias donde dicen me siguieron, me asaltaron, falta una parte de la historia de dónde estabas antes. Generalmente estabas con alguien con quien no debiste haber estado, dando la información que no debiste haber dado o a lo mejor fuiste a una casa de cambio, saliste del banco, por eso alguien te vio y te estaba siguiendo. Entonces es sumamente importante en lo que nos estamos trasladando, observar los alrededores, tratar de cambiar el ritmo de nuestros traslados para ver cuáles son los vehículos que se mueven fuera de esta lógica de tráfico junto con nosotros. A veces sí es posible salir a la lateral, ver quién sale con nosotros, volverse a incorporar para confirmar esta vigilancia y en este momento dirigirse a un punto seguro o tratar de llamar atención y tratar de reducir nuestros riesgos. Una parte muy importante es también otro principio que dice que ante lo inesperado no hagas lo esperado porque hay una cantidad de técnicas que utilizan los delincuentes para reducir nuestra velocidad y asaltarnos porque todo se reduce, movimiento es vida, pero lo que ellos quieren es reducir nuestra velocidad que les que nos detengamos para asaltarnos. Ejemplos. Por ejemplo, vamos manejando, nos cae un huevo sobre la, sobre para, limpia para, sobre parabrisas, perdón. ¿Qué es lo, eso es lo inesperado? ¿Qué es lo inesperado que hiciéramos? Me paro. Pues me prendo primero los parabrisas, los parabrisas ensucian toda la, lo veo, me detengo y lo hago. Entonces, ante lo inesperado, no hago lo que se está esperando. Entonces, se cayó esto, trato de, de dirigirme, tengo que estar, y ahora sí, ya alerta en amarillo y en naranja con esto y dirigirme ya al punto de apoyo porque algo está pasando fuera de lugar. Pasan unas personas y me están enseñando mi placa porque ya en un estacionamiento me quitaron la placa del vehículo y ya en el momento que estoy circulando me están enseñando, mira, se cayó la placa, me detengo, me asalto. Híjole, a ver otro ejemplo, esa de la placa no me la sabía, a ver otro. Sí, es algo que pasa muchas veces o también circulo, por ejemplo, sobre la carretera y de repente empiezo a escuchar un sonido raro. Obviamente volteo, no veo nada en rojo prendido en mi tablero, no me está reportando nada la máquina, en este momento lo que hago es dirigirme a un punto de apoyo porque eventualmente me están aventando algo, me aventaron algo que genera un ruido en la llanta para que yo me detenga y para que me asalte. Así que son muchos, una infinidad de ejemplos, obviamente me chocan, que es todo muy conocido, me chocan atrás, me bajo y hago lo esperado. Así que en los procesos de tránsito siempre tengo que tener en mente de que mientras me mantengo en movimiento mis riesgos son menores. Todo lo inesperado que me lleva a reducir la velocidad que es externo, que no viene de mi máquina, eso es algo que tengo que sospechar y sobre lo cual tengo que en este momento no hacerlo esperado. ¿Qué es un punto de apoyo? Punto de apoyo podría ser una estación de policía, una estación de bomberos, un centro comercial, un checkpoint de policía, cualquier punto donde yo podría llegar a pedir auxilios y donde considero de que si me están dando una, si me están persiguiendo pues al llegar ahí no se van a atrever a hacerlo. Así que eso es porque eso es de lo que se trata también nuestra planeación de ruta. Todo lo que tiene que ver con, tenemos que conocer índices delictivos, condición del terreno, de la ruta, de tráfico y también cercanía de estos puntos de apoyo y cómo llegar a ellos en cada momento de la ruta. ¿Ya vieron? Oye, y siempre dices que tu ruta no sea la misma todos los días. Variar las rutas es uno de los principios de seguridad muy importantes que reducen nuestra, no somos tan predecibles, sin embargo, también es verdad de que a lo mejor últimos 500 metros o primeros 500 metros tienen que ser los mismos, así que siempre tenemos que jugar con estos factores. Primer factor de ir cambiando las rutas donde lo podemos hacer y fortalecer nuestra atención en las partes de las rutas donde no los puedo cambiar. Híjole, si quieren aprender más sobre seguridad, Iván escribió un libro que vale mucho la pena que lo busquen porque es increíble que a pesar de que estamos en un país tan inseguro en tantas zonas diferentes y por tantas razones diferentes, nosotros sepamos tan poco de seguridad. Por eso me encanta que venga y van a hablar con nosotros. El libro se llama Protección Ejecutiva en el siglo XXI, la nueva doctrina, que el título no los asuste, les va a servir mucho, no importa si ustedes no son ejecutivos. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Gracias. Te quiero. Gracias por cuidarnos.